Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 2 de Red Bedfold 3 de 4, no otra vez, basados en el libro. Oh, Lu Jin Peng, te estoy esperando. Lu simplemente frunció el ceño ante las palabras que salieron de la boca del hombre que estaba esperando dentro. Él estaba usando una camisa blanca y encima tiene una bata de seda color marrón rojizo. Esta vez no había alimento de Big Chick Chick en la mano de Hong Hong Kei, en cambio sí tenía una copa de vino. ¿Cuál es el problema? preguntó Lu con voz seca. Hong Hong Kei arrugó lentamente las cejas y continuó hablando. ¿Las vitaminas que te mandé el día anterior no tomaste nada? Lu Jin Peng acaba de recordar que había enviado una caja de calcio al departamento forense, pero como no tenía ninguna nota del remitente, él simplemente lo dejó ahí. No quiso llevarse eso a casa. ¿Quién quería llevarse las cosas de alguien más? Él no sabía que eso era suyo. No tengo deficiencia de calcio, respondió el joven policía. Entonces haz que tu cara sea un poco más alegre. Aún no tienes ni 50 o 70 años, dijo Hong Kong Kei. Luego se acercó para servir otra copa de vino y en ese momento un sirviente se apresuró para servirla y entregársela a Lu Jin Peng. Tomemos una copa juntos, dijo Hong Kong Kei mientras Lu miraba con desconfianza la copa de vino que estaba en su mano. ¿Qué más le pusiste esta vez? Hong Kong Kei negó con la cabeza con una cara extremadamente honesta. ¿Me viste que le puse algo? ¿Qué le pusiste esta vez a mi copa? Dijo Lu con incredulidad mientras apretaba la copa, limitándose a mirar por un rato el rostro de Hong Kong Kei. Luego sacudió la cabeza. Preferiría no beber por consideración. Por supuesto, dijo Hong Kong Kei mientras solo ascendía con la cabeza. No quiero que me derribes con tus drogas por segunda vez. Hong Kong Kei levantó un dedo y se rascó la cabeza antes de soltar un suspiro. Solo con Lu me gusta usar mi palo duro. Hong Kong Kei no había terminado de hablar cuando dos hombres corpulentos sacudieron sus manos y golpearon con fuerza la nuca de Lu Jin Peng. En ese momento, la imagen frente a él desapareció. ¡Paf! El sonido del hielo golpeando el vaso de cristal hizo que el joven policía recobrara el sentido. Parpadeó por un momento y sintió un dolor sordo en la nuca, donde había sido golpeado. Luego escuchó el sonido de alguien hablando desde arriba. ¿Estás despierto? Lu simplemente se levantó de inmediato y descubrió que su propio cuerpo estaba sin ropa, casi desnudo. Por suerte, tenía pues un bañador. ¿Shorts de baño? El joven policía inmediatamente giró la cabeza y miró a la persona sentada detrás de él. Hong Kong Kei estaba medio sentado y medio acostado en una larga silla y en su mano tiene una copa de vino color amba y en su rostro tenía la misma sonrisa misteriosa de siempre. ¿Te gusta? Acabo de cambiar el agua de la piscina, así que quiero verte nadar. Te ves muy sexy en traje de baño. Lu Jin Peng simplemente puso los ojos en blanco ante la persona que hablaba. No quería imaginar en qué estado dormía antes de que se pudiera despertar. Él simplemente no quería imaginar qué le hicieron a su cuerpo mientras estaba inconsciente. ¿Te dolió la cabeza? Preguntó Hong Kong Kei cuando vio el rostro del joven y luego continuó diciendo. Eso es todo. Si hubieras aceptado beber una copa de vino, solo te hubieras mareado un poco. Pero tranquilo, al final nunca te mataría, solo quiero que te quedes quieto. Me voy, dijo Lu Jin Peng, dando pasos largos y rápidos hacia adelante. Mientras Hong Kong Kei levantó un dedo, se rascó la cabeza y habló brevemente. Jin Shen y Jin Hen.